Los Juegones Los Juegones Buenas Fresco porque el micrófono agarra un poquito del sonido del Wii y ese wavelength se sincroniza con el wavelength original del Wii en realidad es super fácil sincronizarlo Sabía que todavía se salió en el capítulo, ¿no? Sí, sí No me molesta que la gente sepa que yo edito estas vainas O sea, no... yo no espero que crean que esto es mágico y de repente aparece Uy, ¿este es el mismo dungeon? Ah, pues sí, o sea los dungeons no están customizados Acabé perdido toda la magia No, no creo Todavía tiene magia, lo que pasa es que es menos magia O sea, usted esperaba que las texturas fueran diferentes o... A menos algo Que algo fuera diferente Como que me recibieran exactamente igual Pues sí, exactamente igual Realmente no hay nada, o sea a la final como que no hay razón para consultar las... la guía, excepto... Ah, de pronto por si hay bloquecitos para mover Acá sí, acá sí Sí, sí, sí De hecho no sé por qué, esa es una excusa para no usar la guía Digo, no, ¿cuál guía? Son mis memorias Saque sus memorias y me dice que tengo que hacer ahora Sí, pero va a tener listo esto Cuando se muera le dispara un dardo en la cara para que sienta la muerte ¿Listo? Espere A ver, voy a sacar ¿Esto qué es? 228822 Ah, esto ya me dice a dónde está Espere, 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 espere Ok, llaves Entonces... Ya cogí una Ya cogí una que estaba en el cuarto de la serpiente, ¿cierto? Sí Ok, en el cuarto de muchos cubitos no había llaves No Ni secretos Vaya a la izquierda Por esa puerta, eso, muy bien Ahí tampoco hay nada, pero hay una puerta por la que de pronto ya puede pasar Que es la de la izquierda Mire que ya descubrí que hace esto ¿Qué? Espere, se lo pego Ah, ¿lo duerme? No, pues, no sé Como las animaciones son tan coolas No sé si está dormido o está... Sí, está dormido, está como... Estuneado Sí, sí, sí Las animaciones... Marica Es 1987 Que te denles paciencia ¿Cogió la llave? Sí Pero esto es mucho mejor que muchos juegos de la época Es que esa es la vaina, usted compara esto con otros títulos de NES Y eso es una locura Pero... Pero tampoco, o sea, usted los compara con... Es un open world RPG así, una locura Pero hagamos Excebike es mejor Excebike Sí Nah, Excebike es una sola cosa, es una sola mecánica Pero ese era... O... Circus Charlie Venga, venga, espere, baje, baje una pantalla Esos son nuestros clásicos Circus Charlie era muy bacano Pero es que esos son más tipo arcade O sea, este era como el único RPG que existía y eso me parece muy bacano Ah, ok, bueno, sí Baje... baje una pantalla Baje una pantalla Una pantalla, sí, porfa Es que quiero saber si puede abrir la... esa puerta de la derecha Ah, ¿ya la abrió? Hace rato Ok, vaya Pedro aquí Hay una bomba arriba Ponga una bomba ahí en el centro, arriba Eso iba a ser ¿Y cogió la brújula de la esquina? No Sí, claro Esa brújula solo me dice dónde está el malo Ah, ya Ah, esa brújula hace que aparezca el punto rojo ahí arriba Sí Ya, listo Esto lo que hace es que Ahí hay un papel Me salvo de... Me salvo de gastar una... Una llave En teoría En teoría sí En teoría no En realidad Ahí puede poner otra bomba Y subir otro... Y me salvo de otra llave ¿Será que se salva de otra llave? Claro No tengo que gastar llave acá Ah, sí Más arriba hay algo un poquito tenebroso Déjame decirlo Oiga, ¿qué es eso tan loco? Uy, dragones que lanzan cosas Uy, tiene mucha vida Ya no importa nada Muy fácil Muy fácil Esto está muy fácil Este juego es muy fácil Que juego tan fácil Que juego tan fácil Que juego tan fácil Que juego de mierda Que juego tan malo Primero todo difícil Luego todo fácil Sí, que juego de mierda Que juego de mierda Que se decían Sí Que se decían con la dificultad Porque primero es todo difícil No es todo fácil Sí, sí, se decían Inconsistentes Ahora para que me digan Que Zelda es el juego más difícil ¿Qué? Para arriba, para arriba Para arriba Una cosa re tenebrosa Re raro Sí Ah, pero eso es arena No es fuego Es que acá se ve re naranja Ahí en el centro del mapa Hay una llave Pero no sé cómo invocarla Pues matando estos bichos ¿Por qué no ha jugado Zelda ya como siete horas? ¿Se puede matar? ¿Mil semanas? Ah, sí Ahí con Rupi y todo Uy, qué chamba Mátelo, mátelo, mátelo Ah, yo ya soy A mí me dicen Zelda El niño maravilla A mí me dicen Zelda El niño maravilla ¿Entremos a este? ¿Qué carajos? A la derecha Eso Ahí va a encontrar una bomba en el centro Eso Ok Pues matalos Ah, la bomba es para abrir ahí arriba La bomba es para abrir esa cosita También podría abrir para abajo Pero pues para qué Me encanta como siempre hay que volver al menú Para cambiar las dos y tres Sí Porque solo había dos botones Qué divertido, ¿no? Sí Mucho mejor que ahora Cuando hay más botones Sí, claro Dirían los puristas del NES O sea, ¿ahora para qué tantos botones? Sí Ah, sí sabe que hay unos escándalos todos heavys con una vieja Que estaba trabajando en el equipo Que estaba haciendo, ehm, Mirror's Edge 2 Que es un juego como súper popular de culto Allá arriba hay una tienda Entonces subimos a la tienda Mentira, creo que es solamente un viejito que le da un tip Seguramente The Dongo dislikes smoke Bombita Entonces la vieja estaba trabajando en el equipo que estaba haciendo Mirror's Edge 2 Que es un juego pues muy muy popular, Mirror's Edge Es muy bueno Y la vieja es como re-feminista Pero re-feminazi O sea, re-paila, re-activista y todo eso Y la vieja parte de las propuestas que tenía para la compañía Una de las propuestas era como A mí me parece que deberíamos desarrollar un control más sencillo para las mujeres con menos botones Porque el control de Play tiene muchos botones y me confunde mucho ¿En serio? La vieja literalmente pasó un memo con esas notas ¿En qué abajo es nada? Abajo es para llegar a la parte de fuego, ¿no? Ah, no me interesa ¿Cómo ya? ¿Llegamos? No, en esta pantalla no hay nada, solamente suba Ya Uy, ¿qué juego tan fácil? ¿Qué juego tan fácil? ¿Qué juego tan fácil? Sí ¿Todo fácil? ¿Cuál es la gracia? ¿Todo fácil? ¿Más fácil? No, Nintendo no sé si es todo bipolar Sí Coma mierda Nintendo Coma mierda Este que es... Don't go dislikes Ah no, me trae una bomba ¿Bomba? Sí, bomba porque la bomba deja un cosito de humo después de que la pone ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué? Tiene que poder ser en el camino Ah, puta En el camino Ahí, ahí Eso Ay, que juego tan fácil Re fácil, ¿no? Sí Que juego de mierda Muy fácil Que juego tan chimbo Que juego tan chimbo Este es el de ser más difícil que ellos Estupideces que dicen Uy, nos vamos a demorar mil horas jockeando Uy, no Uy, no El gameplay Hace pocas del Nis Esto sí es Zelda Y si ya tenemos otro pedazo Mátese marica Es el lugar que me deprime Sí Vamos a donde Siguiente Oiga, puedo mirarlo aquí abajo también Uy, estamos Sí, lo puede mirar ahí si quiere joderse el cuello un rato ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? El siguiente El siguiente dungeon es acá Es cerca de donde la vieja mugrosa pero hay que seguir un poquito y pasar por las montañas Entonces me va a volver Oiga, ¿usted se puso el timer? Sí, claro ¿No ha sonado? Eh... Es que lo pasamos re rápido Vamos a dar vueltas tres minutos porque ese dungeon estuvo pésimamente fácil Re fácil, ¿no? Tuvo fácil Que oye tan fácil La verdad, muchachos, es que... Ni siquiera pude usar el dardo No No me voy a pegar en la cara No sé El cañón de la nerf en la cara Yo creo que nadie ha jugado realmente este juego Entonces hay gente que habla de... Esos reviews son muy falsos No han jugado esta mierda, es la verdad Qué fastidio No, mentiras, a los reviews sí los creo Pero a lo que me refiero es Digamos, este, cualquier conversación así como tomando en la casa de alguien Y aparece el primo de alguien o el novio de alguien así bien mamerto Sí Como, ah, ¿te gusta Zelda? No, pero es que tú no sabes, o sea, el verdadero mejor Zelda es el primero La experiencia pura de Zelda es el Zelda en eso Yo, por ejemplo, me lo jugué hace unos días Me lo pasé entero Me enamoré Ese es el tipo de maricas a las que no hay que creerles O sea, yo creo que mucha gente sí se lo juega en el review Es un buen juego, o sea, es... Maricas Pero no es el verdadero Zelda Es de otro tiempo Yo siento que Zelda definitivo Probablemente es... O sea, digamos, mi Zelda favorito Es y siempre será Ocarina of Time Fue el primero que jugué Pero seguramente es una mierda Y es muy completo, seguramente es una mierda Pero es que... A lo que voy, a lo que voy, a lo que voy Es que creo que el Zelda definitivo Es el remake en HD de Ocarina of Time Que arregla como todos los bugs de mierda de Ocarina of Time Le pone gráficas chéveres Pero es el mismo mundo abierto y es súper bonito Pero... Ocarina of Time no es tan abierto Ehhh... Es igual de abierto que este Pero a mi me dijeron que es que Breath of the Wild es el primer juego que es igual de abierto Un mundo abierto De mis recuerdos Breath of the Wild es mucho más abierto que esta vaina O sea, yo no entiendo ni por qué comparan Breath of the Wild con este juego Pues porque lo que le dije Mire la trifuerza, ya tenemos media trifuerza Y lo jugué el otro día y mira bonito Entonces... Subo, derecha, derecha, bueno lo que sea Izquierda, 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 sí Hasta que llegue Llegó a las roquitas Pasamos el puente y dos pantallas después baja Y ya, listo Ya se acerca el timer muchas veces Exacto, en el bioma de las roquitas Ya estamos... Digamos que esto termina así Vamos camino a... Camino al tercer dungeon Estamos respirándonos esos dungeons O sea, esto fue... La verdad un poco decepcionante Mucho, yo cuando empecé dije este juego Masahiro... Masahiro Sakurai O sea, me decepcionas Porque primero yo cuando empecé yo dije no vamos a... De hecho, usted puede buscar ahí Yo dije no vamos a pasar este juego nunca Sí, cuando empezamos Yo estaba como... Tal vez no debí gastarme 5 dólares en esta marica Lo voy a poner para arriba creo Ah, no, entonces... Sigue así como va Tranquilo, yo sé donde voy Sí, sí, pues yo también Me forje, me forje Yo soy un girulero A ver, yo soy Hyrule Yo soy Zelda Hyrule Zelda... Zelda Rodolfo Hyrule ¡Mota! ¿Qué? Esta cosa se ve como el... El pad... El pad se ve como el... El pad... El pad de Wii U confirmed Sí, sí, todo desde el principio Manica, Illuminati confirmed No me olvides suscribirte a esta mierda Illuminati confirmed El Gamepad El Gamepad, wey El Gamepad está ahí Desde el principio Yúh Díoken ¿Qué haces? movements Medio